Viene yo la devuelvo La maltrato un poco pa' que sienta lo que tengo Me pide su facial siempre que yo me vengo Y yo solo le pego, yo no la mantengo Porque eso no es mío, eso no es mío Por un culo menos meterme en lío Eso no es mío, eso no es mío Rota tan buena que me tiene confundido Porque eso no es mío, eso no es mío Tengo el de adelante y el de atrás partío, qué lío Eso no es mío, eso no es mío Me llama pa' que...